Krem Bursin habría recuperado la ilusión en el amor en España. El reconocido actor internacional se dio a conocer por su protagonismo en Office in the Air. El actor turco que visitó el país hace algunos días para participar en el Festival de Cine de Málaga donde coincidió con muchos actores de renombre en el país. Sin embargo, hasta ahora nadie había tenido en cuenta un encuentro que mantuvo el famoso con una actriz peruana con la que se le está relacionando. Tal como afirman medios italianos y turcos, el protagonista del Office in the Air podría haber ilusionado con Stephanie Cayo. El encuentro fue en España, pero hasta ahora nadie tenía referencia de la posible relación entre Kerem y Stephanie. Una imagen de ellos captadas por los paparazzis mientras caminaban por las calles de España, y que fue publicada en blanco, y negro donde lucían muy sonrientes fue lo que hizo que las alarmas saltaran. Stephanie Cayo no es un hombre desconocido ya que estaba relacionada sentimentalmente con Max y Iglesias, pero al parecer habrían puesto fin a su romance. El actor no se presentó en el cumpleaños de la intérprete, y tampoco le hizo ninguna dedicatoria en sus redes sociales. Hasta ahora ninguno de los dos protagonistas de esta noticia han confirmado ni desmentido nada. Del modelo se sabe que terminó su relación con Ander Chell, y de la directora es más desconocido el panorama porque fue hace tan solo unas semanas que confirmaba su romance con el actor español. Fiorella Cayo, hermana de la posible nueva ilusión de Kerem Bursin habló al respecto, y aunque se mostró sorprendida con la noticia, no dudó en dar su opinión al respecto, no te puedo decir nada, al respecto no sé nada, nada. Stephanie tiene muchos amigos y amigas, pueden decir lo que quieran. Sea que inicien o no un romance, lo evidente es que el exnovio de Ander Chell lo pasó muy bien en su visita a España. Además de que cabe la posibilidad que encontró el amor, también conoció a uno de los actores que más admira, Antonio Banderas.